La Lindura Mayor les comparte sus pantojitas y linduritas a través de su red social de Instagram que ya se encuentra en Tuxtla ya que la Lindura Mayor se despedirá de sus linduritas y pantojitas el 12 de octubre que sin duda alguna va a estar super increíble ya que la Lindura Mayor tiene preparadas increíbles sorpresas para sus diferentes conciertos ya que recordemos que la Lindura Mayor se está despidiendo de sus fans a través de estos épicos conciertos sin duda alguna muchas pantojitas y linduritas están super felices de que se lleguen las diferentes fechas para poder asistir a los conciertos de la Lindura Mayor pero también super tristes al recordar que la Lindura Mayor se está despidiendo de sus fans a través de estos conciertos Buenas tardes, buenas noches, les tengo información que cura Presten atención, hace unos meses participé en un remix de una canción así que quiero que vayan a escucharme y ver el video oficial en la siguiente historia se las dejo cuando Dios pantoja sorprende a sus fans ya que les confirmó a través de su red social de Instagram que grabó un remix con Bruno y Tony Aguirre ¿Qué creen? ¿Qué creen? Hice mi primer podcast y no sé cómo sentirme porque la verdad es que es una primera vez ustedes saben que yo no hago podcast me han invitado a varios y no he hecho podcast pero ya salió el primer podcast del tío JD ¿Y saben cuánto dura? cuatro horas yo sé que van a decir que no me callo porque de verdad no me callo pero a mí me pidieron que sacara temas el compa Forney me dijo morro habla queremos saber de ti cuenta la historia y conté Juan de Dios pantoja le da las gracias a todas sus pantojitas que ya fueron a ver el primer podcast que él hizo le escribió esta frase gracias a todos los que se han tomado el tiempo de ver el podcast llegué a ese sillón con la intención de despertar conciencias y sembrar mejores pensamientos en mis seguidores y miré en los comentarios que mi objetivo se logró cuatro horas y eso que me faltaron varios temas se me pasaron ya ahorita que lo pienso digo uy me faltaron un montón de temas muy interesantes pero vayan a verlo les va a gustar y y y y y y y y y Gracias por ver el video.